En el café de Levante Entre parma y alegría Cantaba la zarza mora Se lo pusieron de mote Porque dicen que tenía Los ojos como las moras Le habló primero a un tratante y olé Y luego fue de un marqués Que la llenó de brillante y olé De la cabeza a los pies Decía a la gente que si era de hielo Que si de los ojos hombre se andaba burlando Hasta que en la noche con rabia de celo A la zarza mora pillaron Llorando Que tiene la zarza mora Que a todas horas llora que llora Por los rincones Ella que siempre reía y presumía De que partían los corazones Del que le hizo la prueba Y un cariño conoció Que la trae y que la lleva Por la calle del dolor Los flamencos del cormón La vida en la desora Porque si han empeñado El sabedero que le desgraciado Sembró a la zarza mora Cuando sonaban las doce Una copla de agonía Lloraba la zarza mora Mas nadie daba razones Ni el intríngulo y sabía De aquella pena traidora Pero una noche al levante y olé Fue a buscarla a una mujer Cuando la tuvo delante y olé Se dijeron no sé qué De aquello que hablaron Ninguno ha sabido Mas la zarza mora Lo dijo llorando En una coplilla que pronto corrió Y que ya la gente La va publicando Que tiene la zarza mora Que arrodasora Llora que llora Por los rincones Ella que siempre reía Y presumía De que partían los corazones Lleva anillos de casa Me vinieron a decir Pero ya lo había besado Y era tarde para mí Que publique mi pecado Y el pesar que me demora Y que tan me déjimela Arzabeder que de desgracia Te embruja la zarza mora Hay pena Penita Pena 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 de mi corazón Que me corre por las penas Pena Con la fuerza de un ciclo Pero a mí me gusta también Mucho Una que dice La partamora La partamora Que publique mi pecado Y el que cree que me devora Y que todo me déjimela Con la fuerza de un ciclo Y que todo me déjimela 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 Pena